Música Temporada de arreos, estamos en la zona del Euto Caballo Segundo día de acompañamiento a Germán Campos y a Zupiño Movilizados y preocupados porque esta vez Germán viene muy complicado de salud En esta zona ya perdemos el contacto porque él inicia su camino de veranada En la zona del Palau, en donde no tiene señal al menos por 7 u 8 días Música Estamos camino a Tricao Germán, vos ya acá te desvías al Palau Porque vas a la zona de los Zarrillos ¿Quién es Germán Campos? Naciste en Chacaico El 22 de Marzo Ahí en la zona donde tenés tu invernada, vos ahí no tenés casa No Bueno, si necesito una casita, que hagan también una casita ¿Cuántos años hace que pasas el invierno en ese lugar? Harán 50 años que estoy ahí, porque mi papá no hay que estar en esa zona Y nosotros, él se terminó y no lo quitamos ahí Así que, bueno, nos hace falta un real a nosotros una casita Y nos hacen una curiosidad Ese trayecto es larguísimo hasta que llegan a la zona de La Salada, más o menos Claro, de Buen Traigo a La Salada, Arroyo Blanco son 8 días de viaje Es lo mismo que uno necesita que le pongan agua por el camino y que agua no tenemos No hay alojos en ese tramo Hay alojos, pero ¿qué pasa con los alojos? Son todos alojos secos Usted llega con los animales, no tiene agua Y el animal se le va, se le va Y muchas veces tiene que hacerlo de pie Porque ahí tienen que ponerle agua De gordo, de Buen Traigo, para este lado Tienen que ponerle agua para que el animal tenga agua Si vos querés comunicarte con tu familia, porque vos ahí estás solito Tenés que subir un cerro Un cerrito, una loma, como llamábamos, un cerrito Y ahora está muy complicado porque no hay señal No Pasando de aquí, de Chinamarín para allá, usted no tiene señal ¿Cuándo viene a tener señal? En Ailín, 20 días largos Si nosotros tenemos de Buen Traigo a la verana, un mes de camino, imagínese Por 20 días perdés contacto con tu familia Claro, por 20 días Más también, y en el verano, pasa lo mismo en la verana Porque nosotros en la verana no tenemos señal No tenemos radio nacional, porque allá Para escuchar a la radio, ¿cuándo? Germán, y bueno, este año Vas complicado de salud Sí, la verdad que sí Y muy jodido, muy jodido Y muy Y lleva la hora de la muerte, para que morís nomás Llevamos eso Los otros días, claro Anduve así, mareado, me mareo y bueno Y después, caí un día Y estuve acostado al lado del caballo Me dejó dos horas Me quería parar y no había acabado el cuerpo Se me ponía ahí Hasta el chito me ah, o allá, o allá, volví Anduve dos, tres días así bien Como los cuatro días de vuelta, la misma cosa Bueno, pero por ahí Ahí tenía la suerte Que capaz que estoy al lado de una loma De un gordito, busco así con la maniobra que tengo Me voy, me voy Y bueno, hago empeño a llamar Y busco a los carlos chiquillos Esos días que estuviste en la salada de reposo Desesperaba por volver con tus animales Claro, claro ¿Qué significan para vos los animales? ¿Qué son para vos los animales? Y para mí, no sé cómo le puedo decir Yo los requiero los animales Porque mi papá me dejó cuando yo era chiquito Como franco Me dejó en la veraná Y por ahí me tenía uno con otro Bueno, los animales me gustan Pero me gustan Y que el día que le veo a los animales Los tengo que mirar Claro ¿Te ves haciendo otra cosa? ¿Te imaginas? Sí ¿Dedicándote a otra cosa que no sean los animales? No, no, no No me gustan A mí me gustan los animales Si yo tengo que alojar ahí Ahí esté lloviendo, esté nevando Esté corriendo viento Yo chiquito a los animales Esa es la vía mía Cuando se venden chivitos está todo bien Pero ¿qué pasa cuando no se venden chivitos? Y no, porque la gente por ahí los pagan bien Uno vende dos o tres Y no le pagan bien chivos Entonces el triancero de eso vive Porque si usted vende Por decirle diez o veinte chivos Y viene el comprador Y los paga el precio Que uno les cobra Pero si no los quieren pagar Y con los chivos Nosotros los mantenemos Porque muchos dicen No, pero el triancero No vamos a ayudar Ya vamos a darés Y eso Pero ¿y cómo? Nosotros no los dan ni a nosotros No me dan el gas No me dan ni una cajita Una vez al año Y el agua Que también hay que llevarla En pármeles Claro, el agua Después los caminos Del borde de Buentraico Nosotros salimos del puesto Donde ustedes conocen Al borde de Buentraico Es un día de camino Imagínese usted Con los animales Bueno Al otro día sin agua Hasta curaco Al otro día la puerta de curaco Son tres días sin agua ¿Cómo se imaginan ustedes Que van a dar un triancero sin agua? Y la hueva Y tú hay que hacerlo Al lomo de mulas Como llaman los cofesinos Al lomo de mulas Hay que cargar la unta con agua Las botellas con agua Y usted llega a los alojos Y sus animales ¿Cómo los dejan? Se levanta Entonces lo que tienen que hacer Es pedir que le pongan Al iaca en un corral Hablar con un viejo criancero ¿A dónde se puede hacer un corral? ¿No es cierto? Y a dónde puede traer el agua Para que el criancero tenga eso Entonces usted llega ahí Le da con los animales Y se aloja O si viene el otro Que a su ladito Y le puede llegar a su casa Pero el curaco No hay agua Hay una cosa Al perro Y se aloja Y bueno yo recuerdo Que cuando era niño Cuando era chico No era capaz ni de hacer Ni de hacer fuego Y usted tuviste que hacer Y me hice hombre Gracias a Dios Les voy a decir así Me hice hombre Gracias a Dios Estaba así como aquí Es el nene que entra ahí Fíjese Tenía que hacer fuego Para tomar mate Y no era capaz de hacer fuego Después tenía que hacer torta Tampoco era capaz Porque iba a ser un nene Y yo me fui así Por eso ando todo No me estoy poniendo riesgo Pero no me estoy poniendo riesgo No me estoy poniendo riesgo Me estoy poniendo riesgo